yo soy bien educada tal vez en mi boca y en forma de hablar no sos culo santo para que me acordaron había rotado en todo el día vaya lo que le quiero decir que vamos por punto primer punto espérese ya que vamos por punto primer punto perdón es que me acordaron vamos 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 a hacer aquí no vamos a hacer aquí este misión vamos a hacer vamos aquí a cómo se llama a ponernos de acuerdo a lo que vamos directamente eso es lo que estoy diciendo que nos pongamos de acuerdo vaya miren hemos fallado o ustedes han fallado en algunas cosas por ejemplo la mona cuando dijo las tortas de que él y dijo mire las está calentando como que a la va a ser eso no se hace no exacto entonces eso no se hace ahí pey escuchó y entonces dijo pey ustedes están regando dijo porque ustedes están alertando las cosas que van haciendo mal entonces él dejó de hacer eso porque ahí también lo hemos hecho con ustedes tienen razón por ejemplo decimos hasta salado está dulce entonces ustedes empiezan y escuchan y empiezan a las cosas entonces las cosas se hacen acá y por eso está la campana divina miren se hace la campana y aquí se viene a tocar los temas a los bajados entonces le dije ya le dije yo porque aquí donde se dice la carne del chelé está horrible no tiene sabor a nada y está como 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 que jule eso está jodido pero está pasmado porque en realidad no tenía que llevar carne solo jamón pero no sé pero no es que no lleva carne vaya entonces ya tenemos cuando yo les dije vámonos mejor vámonos porque la ley no cayó en eso de eso no cayó porque ella tiene la misión de no exacto podemos seguirla buscando como decimos pero vaya entonces lo que quiero decir es que si vemos que misión imposible venimos nos organizamos y vamos a tocarle otro tema ahora ya tenemos el tema de que una gran chuca no la quiere en la casa la de la grendy para el otro tema dice vos a que dijo que si el niño le salía le hubiera salido al vino lo regala imagina como una madre puede decir eso pero como iba con el diablo encima me dijo la gran hija pero no su hijo la jalón solo y porque bueno porque con solo verla no la soporta y si traemos a la grill de que la y si queríamos perezo así sí 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 y todo que ha decomisado va a ser encargada por favor chiclín a todos los hombres inútiles y a la otra inútil de la y es que es así así hemos de así hemos dicho qué desorden dos teléfonos como han cambiado un buen futuro el que lleva la chava de mí para eso sirve ni para eso o sea que hay cosas que tampoco sirve para grabar para poner a grabar fue el ático duda en tu umbrilla una cosita chiquita si no claro miren el huacán de los desperdicios miren 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 lo que me dijo usted una vez no pero es que ese es el colmo miren las tripas mía son el chorizo este tico 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 este tico kevin y digo tico henry y hilo ustedes saben de que de que la madre se come va vale porque no se lo han sacado pues porque no la veo yo ahí entonces pico la madre donde está la madre la madre se echa en la sopita que van a hacer ustedes para para escuchar el pollo y no la madre busquenla pues dijo y no eso no se puede votar no se puede desperdiciar la madre vamos a ver existencia con la madre existe la madre no la mamá la madre no mamá que la madre la madre no está la madre el pollo es que lo malo yo qué culpa que siento serio también la madre es esencial la madre la madre vital en un pollo y yo creo que esta fue para pasar toda la noche y lo que está haciendo y lo que estoy entendiendo ya y la masa como va de los tamales y los no me digas que en el en el pollito eso te ha estado tanto y más que ni siquiera ha escogido la madre todavía y la masa los tamales es colada pues si por eso tiene que coser y todo también el corazón lo queremos en las partes que nos vamos a comer recuerden por favor y se los voy a encargar no vayan a despreciar ningún menudo del no vayan a despreciar la cabeza las pastas el hígado dos pasitos la madre del pollo nada el corazón porque eso la vamos a guardar y ahí vamos a ver quién ha votado las cosas no 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 es que tenemos que es que está bien que no lo lleve pero le va a echar una bolsita y la vamos a congelar porque no podemos desperdiciar nada y este es el primero pues la que experto te ha vuelto en esto el experto de tico que todos lo saben quiero ver que todos lo saben el inteligente el que habla bien el que tiene traumas infantiles quiero ver el traumado no 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 ese es todo ah es cierto el buche acá las patas acá la molleja el hígado por ahí anda vivo anda en la liga y este es el chavo de la bella y este es el chavo de la nayeli pues no es pues si y así como hablaba de verdad campana 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 cada quien pero bueno vaya este pollo si miren si tiene todo pues aquí está hasta la madre buscando la jajajaja jajajaja y cual es esta pues digan quien decía y cual es esta bicho dígame por favor ustedes que saben a chila ya no había ganado a estar aquí imagínense huelame que desastre espérenme espérenme el otro vídeo me cuenta todo lo que traen acumulado ahorita espérenme